¿Por qué experimentar ante un partido tan importante? Probablemente buscaba más tenencia de pelota, con Vergés y con Coca, más cercanos a ese anclaje, buscaba tener la pelota y defenderse un poco más aguantando esa pelota. Para mí lo que quería es repetir idea, porque le funcionó y ganó en la última fecha con el Pirri Espinoza. ¿Pero contra quién? Pero yo siempre he pensado que en competencias internacionales lo peor que puedes hacer es inventar. Pero básicamente era eso, tratar de sostener el balón, no prestarse lo tanto, en esa medida también es una buena defensa. Ok, Camila, a ver, ayúdame a terminar esta frase, si no fuera por Benji y a Lobos, ¿qué? El marcador tendría tres goles más. Solo tres. Con suerte. Con suerte. Hablemos de la jugada del penal. Yo creo que todos estamos de acuerdo que hubo un jalón. Pero la jugada se dio de una manera bien confusa. ¿Cómo la interpretaron ustedes? Sí, sí, es penal. Lo que sucede es que en el momento en el que sucede el jalón, si nadie más toca la pelota, pues se decreta penal. Al quedar invalidada la jugada, porque el otro jugador estaba en posición adelantada, lo que procede es la jugada anterior. Entonces, al proceder la jugada anterior, es penal, es pena directa. Ok, hablemos del segundo tiempo. Tú dijiste, de hecho, anoche, que al medio tiempo la charla tiene que ir enfocada a muchachos, tenemos que ganar el segundo tiempo. Sí, o por lo menos no perderlo. Ok. ¿Se ganó el segundo tiempo? No, pero no se perdió. Mira, en cierta medida bajó un poco la intensidad de esa prisa. Cierto. Águila mejoró en el trabajo, se acomodó mejor, tuvo más llegada. El mismo Marlon Trejo, que en la primera parte no había llegado en ninguna oportunidad, ya se asomó un poco más. La llegada, si no lo hubieran sacado lesionado, Santos Ortiz también hubiera tenido más profundidad, ya lo estaba haciendo. Pero en esos mismos intentos, los contragolpes que tenía esa prisa, por ahí se perdieron dos o tres goles. No olvidemos un detalle. El señor Romero estaba debutando a nivel internacional con un equipo que viene de sacarlo campeón. Romero es un gran técnico. Acá creo que la cuestión o el cuestionamiento viene en torno a, no nos tenía acostumbrados a eso. Y hoy realiza ese tipo de movimientos de dejar con un solo contención a Águila. Y no sé, a mí me pareció extraño porque casi muchas veces se le ha dicho, no, Águila es un equipo que defiende, que intente ensimismarse en su área y defiende. Y lo que intentó hacer allá fue otra cosa. Creo que son cosas que se van a ir aprendiendo en el camino, así como todos. Y dudo que vaya a repetir once para la vuelta. Lo dudo mucho. Y esa es la principal lección que le queda. Y quizás esa pudo haber sido la estrategia. Demostrar una cara diferente en Costa Rica, lo que van a ver acá, en el Cuscatlán la próxima semana. Acá vas a ver un partido más lento por el terreno de juego. Por supuesto. El terreno de juego ayer te permitía jugar a gran velocidad y eso fue una ventaja para el equipo. ¿Cuánto habría funcionado esta jugada, este gol que falla a Coca? Tendría ahora nuevos ánimos, nuevas esperanzas a Águila. Pero igual puedes argumentar, Manuel, Zapriza falló 25 goles. Por Dios, tuvieron 15 tiros a meta. Habría sido un despejismo. Me gustó a Carlos Romero eso, ¿no? Declaraciones que no le gustó. Ya vamos a ver esas declaraciones. Por cierto, ¿qué si algo pudo haber hecho diferente Romero anoche? En tu opinión. Yo habría entrado con... Bueno, yo tendría que estar en la posición de él, ¿no? Pero... Y me falta mucho para ser él. Pero es un... Mucho más de lo que pensás. Muchísimo. A todos. Es un excelente entrenador. Pero... Habría intentado jugar con más compañía de marca al lado de Freddy. Definitivamente. Al lado de Freddy Espinosa necesitabas alguien que le echara la mano. Esa cancha es... Le permite a un equipo que tiene muy buen pie, que tiene muy buen trato de balón, que tiene muy buena tenencia, como estos jugadores, como Michael Barrantes, le permite tener la pelota todo el partido y ser ofensivo. Quiero agregar algo, Álvaro. ¿Sí? Mención honorífica a Benji Villalobos. Sí. Mención honorífica a Benji Villalobos. No, pero mención honorífica, me parece que se lleva las palmas de cualquier aficionado al fútbol. O sea, es el que mantuvo el marcador, es el héroe. Es un tremendo guardameta. A ver, rapidito. Son benevolentes con Carlos Romero. Antes de pasar el... No, no lo sé usted. ¿Ah? No lo sé usted. Creo que todavía tiene mucho que demostrar. Va comenzando su carrera y lo está haciendo bien, pero todavía tiene mucho que demostrar. Tiene mucho camino por delante. Apenas ha ganado un título, que tiene mucho mérito por la forma en que lo consigue, pero todavía hay mucho camino por andar. ¿Y cuál es la diferencia entre ese argumento y el nuestro? A pesar de que lo estimo bastante, porque fuimos compañeros incluso en el curso de entrenadores. Pero creo que también él tiene que ir paso a paso, así como llegó a entrenar a Benji Villalobos. Si bien, sin entender la diferencia del argumento de Hernán con el nuestro. ¿Dónde está lo benevolente o lo diferente? Cuando ustedes dicen que está demasiado arriba, está muy lejos, no, yo creo que paso a paso. ¿Cómo era él durante el curso? Eso sí me interesaría saber. ¿Cómo era él? Con la misma personalidad que lo es. Alguien que quería saber, alguien que quería aprender más. En ese grupo, por cierto, donde también está Calles, que también estuvo entrenando en primera edición al Firpo, y otros tres, cuatro más que también estuvieron en primera edición dentro de ellos, Goches, dentro de ese grupo, pues Álvaro Misael Alfaro. La misma característica que tú lo ves ahora, esa era la característica que mostraban, pero con unas ganas de aprender. Antes de tirarle la pelota, no a Diana, sino al mismo Romero, y escuchar las declaraciones a Benji tenemos, perdón. ¿Esperaban más ustedes de esa prisa? ¿De lo que vieron anoche? Siendo honestos, ¿eh? Sí, yo tenía miedo. En cuanto al marcador, es que pudo haber sido más. Ayer decíamos cuál es un marcador positivo o un 1 a 0, un empate, pero ya un 2 a 0 ya se le complicaba, y la siguen pensando en lo mismo. Dijeron 3 a 0. 2 a 0 dijeron todavía que iba a ser complicado. Yo que me quedo con el 2 a 0, para mí el 2 a 0 es complicado. Sí, todo el mundo compraba ese 2 a 0. De hecho, yo esperaba esa prisa, o sea, por Benji, de verdad, por Benji, es que el marcador no fue lo que mucha gente esperaba. Fíjate que a pesar de que para los que estaban comentando y narrando el partido, uno de ellos era Fabián Stey, que jugó chileno, que jugó en México, ellos decían el 2 a 0 todavía les da bastante oportunidad a Águila. Algo le vio, ¿no? Claro. Mucho más oportunidad que un 3 a 0, por lo tanto, yo creo que todo el mundo sale de ese partido con esperanza. Sí. Veamos las declaraciones de Benji Villa-Lobos.